Zahid Palao y Alejandra Balgorria echan a Austin Palao con Flavia Laos Ahí hay algo más Durante el bloque de espectáculos de América TV de este miércoles 5 de enero Zahid Palao y Alejandra Balgorria hablaron sobre el posible romance entre Flavia Laos y Austin Palao Luego de que se confirmara que recibieron el año nuevo juntos El samurái aseguró que le preguntó a su hermano Austin por la difusión de las imágenes junto a Flavia Laos Pero el modelo evitó contarle detalles Sin embargo fue Alejandra Balgorria quien reveló que Austin Palao y Flavia Laos serían algo más que amigos No, no, no es que sepa más, sino que en realidad tampoco es que sepa mucho Pero yo particularmente veo que ahí podría pasar algo más Sí, claro, si los dos son más bonitos los dos, ¿no? Son lindos, ya te No, 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 ahí se saldría un hijo hermoso, eres de ellos, o sea, lo perfecto Flavia Laos y Austin Palao, ex de Luciana Fuster, pasaron año nuevo juntos y se mostraron bien cariñosos Un video de Flavia Laos y Austin Palao juntos está causando gran revuelo De acuerdo con las imágenes que fueron compartidas por el mismo Austin Palao en Instagram y luego las borró La actriz pasó año nuevo con el ex integrante de Estos Guerra Pero ¿desde cuándo son tan amigos? Los jóvenes recibieron el año nuevo en una reunión privada a la que también asistió Miquel Elías y su novio Flavia Laos luce una polera roja mientras que Austin Palao una camisa blanca Pero la pregunta del millón es ¿Por qué Palao borró los videos de sus historias de Instagram? ¿Cómo era de esperarse los videos han generado más de una especulación? Pues es conocido que Austin Palao es el ex de Luciana Fuster quien fue involucrada con Patricio Parodi No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video